¡Bomba! ¡Así! ¡Así! Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la estructura Una mano en la estructura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo